Y el primer disco que me compré fue el de Pibes Chorros, el primer disco de Pibes Chorros. Pero bueno, salteemos rápido, pasemos toda esa parte muy confusa donde hay mucho de Shakira, Paulina Rubio... Bueno, uno tiene sus pasos oscuros, todo el mundo lo tiene. Yo he visto que igual acá nadie lo dice, acá todos... No, 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 claro. El que no arrancó desayunando con Sid Bissiu, tocaba el ojo con Giorgio... No mientas, chicos, todos arrancamos mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, y después, bueno, al tener tres hermanos más grandes, había mucha música. La discografía de Los Redondos, la discografía de Los Red Hot, de Los Piojos, bueno, muchas cosas de rock nacional. Creo que el único disco de Peligrosos Borriones que se vendió en Dorrego estaba en mi casa. Mirá que bueno. El que traía Escafandra. Claro. Y había uno de Hermética también. Que no los escuché, pero por lo menos las portadas... Aparte, el disco es bien serio. Ya tener el disco en tu casa ya hace, ya impacta, digamos. Había mucha música, a mi vieja también mucha otra música igual, más folclore y más otra cosa, pero igual, mucha música en mi casa. ¿Cómo yo me tiro para el lado del rock después de eso? Un primo me regala un gran plaga de Nirvana, se lo había afanado, y me regaló el disco solo, no tenía la caja. Y puse eso, ¿viste? Y no cazaba, yo tendría 12 años, todo en inglés, no cazaba una mierda, pero no sé qué pasó, que me pegó. Y ponía, teníamos un reproductor de CD con dos parlantes, que lo perdí yo, se lo cuenta mi familia en este momento, ese reproductor lo perdí yo, chicos. Me lo olvidé en la primer sala de ensayo de Toro Rojo. Se están enterando. Claro, en este momento. Lo ponía, ¿viste? Y tenía una guitarra criolla que me había regalado mi vieja, y lo miraba y lo escuchaba de punta a punta, como hay que escuchar los CDs, en realidad. Claro. El CD como obra. Claro, exactamente. Como obra de arte. Y lo escuchaba y hacía que rasgueaba, que rasgueaba, y ahí me empezó a gustar, me empezó a gustar, y en esos años enganché la explosión de internet, básicamente. Y bueno, Nirvana siempre, principalmente, fue lo que me metió en todo. En esa época pasaba en un video de ellos rompiendo los instrumentos, y chivó, mirá qué bueno. Ahí dejé de jugar al fútbol todo, cargué toda la mierda. Y bueno, y de ahí arranqué, 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 y en un momento me di cuenta que era fundamental. Sobre todo con Nirvana, que yo más o menos ya había leído que no era tan complicado, viste que era dibujar. Y bueno, empecé a conseguirme cancioneros, y con los dibujitos de los acordes, y a tratar de tocar. Y en eso estoy hasta el día de hoy, 25 años después, sigo, igual, sigo tratando la misma canción de Nirvana. Y no me sale. No me sale. No me sale. No me sale. No sabía que eran un tema Porque no es que tampoco me senté a escuchar todos los temas de los chicos Tengo un compañero laburo que los escucha Más o menos algunas cosas me hizo escuchar Entonces no sabía si la frase la sacaba de contexto No sabía que era una canción Yo entiendo lo que dice el pibe Que es la nueva rebelión De los adolescentes va más por ahí Que por el rock O sea, los tatuajes en el cuello y en las manos Reemplazan a los jeans rotos Que usaba yo, a las toppers gastadas Y a dejarme el pelo largo Y teñírmelo de rubio Entonces si lo dijo por ese lado Perfecto Más allá de lo talentoso que sea o no el pibe Que realmente no tengo el conocimiento para decirlo Ahora después no Por lo mismo que decíamos hace un rato El rock es una cosa que tiene 70 años de historia Y que ha marcado el mundo Cualquier Hablemos así Abuelo de pájaro de Estados Unidos Cualquier marcha de Vietnam que vea En contra de Vietnam obviamente Eran pibes escuchando rock Y pibes impulsados por el rock Que ponían rock porque era lo que estaba Y así un montón de cambios Entonces no Lo entiendo así Que el tipo de la nueva rebeldía El adolescente La rebeldía es un adolescente O el lugar donde los adolescentes pueden decir algo Tal vez sea el trap Pero después para que sea el nuevo rock Y le faltan 70 años de historia Sí, sí, sí El tiempo es un Es un factor Definitivo en la música Y también pensaba que lo es Por esto que decía hoy De que ya no puedo escuchar un disco de Pantera A mí me pasó Cuando toda esta cosa Que empiezo a descubrir música Que empiezo a comprar revistas de rock 13, 14 años creo Empiezo a leer que había un tipo Que se llamaba Robert Johnson Un bluesero El tipo tocaba la guitarra Como si fuesen dos guitarristas A la misma vez Y que había hecho un pacto con el diablo 13, 14 años Ya te compras el post Sí, sí, sí Entonces yo sabía que me iba la plata Con él dentro de dos semanas Visitaba a mi hermano Hablamos por teléfono Y le digo Conseguime Bajame Bajame no Comprame Era bajame Descargame Robert Johnson Bueno al pelo Voy a la plata Con el CD Escrito a mano Un CDR Escrito a mano Robert Johnson Lo pongo en el bubito de la casa De mi hermano Tema 1 Nada Tema 2 Nada 14 años creo que tenía yo Digo Qué porquería Son todos los temas Igual El ruido viejo Y te púa Digo Está grabado en el 20 Con el 29 Creo que lo grabó el tipo En la habitación de un hotel Digo Qué porquería Quería esto Por Dios 15 años después Yo tuve un intento de mochilero Intento fracasadísimo De mochilero ¿Por qué fracasado? Anduve por Bolivia Hasta la puerta de Perú Bien, bien, bien Pero a mí me gusta la Coca-Cola del Fernet Netflix No era mi vida En un momento estaba Pero al menos probaste Sí, intenté Y adelgaste un montón de kilos Que no costaba más En un momento estaba en una parte de Bolivia No sé si no era medio cerca de la selva No me acuerdo Pero mirá Falorezón tiene una puta luz Y estaba Me había llevado un MP3 Estoy hablando año 17 Un MP3 que había encontrado en el cajón de alguien Sí, sí Estoy escuchando música Pero ahí se corta y arranca Robert Jones Ah, mirá Esto era Y de grande lo entendí Claro Entonces hay un proceso En el que uno Se añeja Y va a la par con la música Y ahí lo entendí Y digo, claro No entendí la vida El tipo No sé lo que es ser esclavo En una planta de algodón Pero entendí ¿Qué era esa música? Sí, sí, sí ¿Por qué estaba hecha esa música? ¿Cómo estaba el tipo que la había hecho? Y ahí entró Y finalmente me gustó Robert Johnson No es algo bueno La posibilidad de estar en todos lados a la misma vez Primero que te hace No estar en ningún lado Y segundo que no No hay pantalla No hay cantidad de pulgadas No hay cantidad de píxeles Que reemplacen a la calidez De una conversación De un cara a cara De un abrazo De un gesto De una risa De cualquier cosa cómplice Entonces Espero que esto No quede para siempre Que esto no sea Lo que te dicen ahora La nueva normalidad Claro Yo entiendo que esto puede servir Para una reunión de negocios Sí Pero no puede No puede Yo no No sé cómo será el tema Porque no me toca Ni serlo yo Ni nadie cercano Pero El tema de que den clases A través de una pantalla No No creo que sea posible Nosotros pensamos en el contacto Sí, sí, sí El contacto directo Para tocar un instrumento Descartarlo totalmente Es imposible Sí, sí, sí Imposible Entonces No No esto es Nunca lo va a poder reemplazar nada Por más tecnología Por más Pónganme un holograma Si quieren Sí, sí, sí La próxima vez que me invites Hacer un holograma tuyo Y yo charlo con tu holograma En realidad sería al revés Mi holograma aparecería en este sillón Sí Sería cervezas de holograma Pero no es lo mismo No es lo mismo No, no No te parece que cuando sentás A cuatro personas en un salón El aire se calienta Claro Eso no pasa No, no La química Claro 584 megapíxeles Es bárbaro Pero siguen siendo fríos Claro Tal cual Yo entiendo que sirva para solucionar temas frívolos Sí Un negocio Una reunión Algo que hay que decidir Pero no sirve para nada más que eso Nada más Que linearly posible Tenta Y Esper� Tenta Y Tenta Más Tenta Parece Ebene Tenta Que Y Y Más Quem Tenta Gracias por ver el video.